Hola chicas, bienvenidas. Este día hermosas les tengo preparados ideas de peinados para cabellos cortos, cabellos medianos y cabellos largos. Vamos a comenzar con la primera parte del video, la he dividido en dos. Vamos a comenzar con esta idea que está súper preciosa, para cabellos medianos y cabellos largos. Después continuamos con la siguiente parte para cabellos cortos. Si tú eres cabello rizado o recién hiciste tus ondas, vamos a sacarle el doble partido con esta belleza de peinado. Vamos a separar nuestro cabello en dos, vamos a hacer dos colitas en la parte de atrás y listo chicas. Esto sería todo de este peinado como puedes ver, tierno y lo mejor, súper rápido. Ahora este peinado chicas está súper súper lindo, de este se van a enamorar. Como vieron comenzamos con una sección e hicimos una trencita de tres cabos. Vamos a dividir el cabello de la parte de atrás en dos y en esta parte lo que la chica hace es como un enrollado. Recuerden que los enrollados es algo así como no soltar. Desde que comenzamos no lo vamos a aflojar, no lo vamos a soltar, lo vamos a sostener hasta agregar todos estos cabellitos de toda esta parte. Ya que en la parte de atrás no se mira lo que venimos haciendo, pero en conclusión estamos como agarrando toda esta mitad, lo estamos trenzando por decirlo así. Y aquí vamos a terminar con la trencita de tres cabos. Como te digo es un peinado súper bonito, idea para salir a caminar, para salir de paseo, en fin, está súper súper precioso. Vamos con un peinado súper tierno si recién hiciste tus ondas o si recién planchaste tu cabello. Para este simplemente vamos a sacar un mechoncito así tal cual, medio despeinadito. Aquí es muy importante que lo decores en tu color favorito y si lo sabes combinar con tu outfit, con tu ropa de tu día a día, de verdad que se mira todavía precioso. Vamos con un peinado súper súper interesante. Vamos a tomar este mechoncito dándole un leve giro por acá y esto lo vamos a acomodar con unos ganchitos. Ahora de esta parte del frente nuevamente venimos con otro. Este lo vamos a llevar para la parte de atrás. La idea aquí es que el mechón de la parte de arriba se mire como que es uno mismo con este que enrollamos. Así que esta sería la idea de este peinado, muy bonito y muy sencillo y fácil. Sé que hasta este momento no todos los peinados son fáciles, pero este les aseguro que aparte de fácil está muy bonito. Únicamente vamos a recoger como una media cola y el resto del mechón lo vamos a decorar con el efecto burbuja. El efecto burbuja es este, colocando las gomitas, respetando un espacio, dándole volumen, en fin. Por lo demás vamos a hacer como dos trencitas de tres cabos, una a cada lado y listo chicas. Este sería el acabado de este peinado que está muy bonito. Así que vamos a continuar con los peinados para cabellos cortos que la verdad están muy bonitos, sencillos y prácticos. Vamos a separar con un caminito de lado. Vamos a enrollar todo esto, pero como te puedes dar cuenta, vamos a llevar este enrolladito como la parte del medio, porque recuerda que este es un cabello corto. Por lo consiguiente, si lo llevas muy abajo, los mechones de la parte de arriba se te van a salir, se te van a quedar desordenados, en fin, un sífín de cosas. Aquí lo vamos a acomodar con unos ganchitos y listo chicas, este sería el resultado, muy bonito. Una opción muy rápida. Esta idea de verdad que está muy fácil. Vamos a sacar un mechoncito en la parte del frente y aquí simplemente lo vamos a enrollar. Ella lo acomoda en esta parte, pero aquí si tú quieres lo puedes sujetar con una liga y listo. Aquí vamos a decorar nuevamente con una trencita de tres cabos, esto de lado a lado y listo chicas. Este sería un peinado súper genial. Para esos días en los que necesitas ir muy bonita y no dispones de mucho tiempo, créeme que esta opción te salva la vida. Vamos con la siguiente idea. Aquí vamos a tomar un mechoncito, vamos a colocar la colita, pero como puedes ver, ella a la última vuelta como que pasa a medias el mechón. Vamos a hacer esto también al otro lado y listo chicas, este sería el acabado, muy bonito y práctico. Pero un peinado tierno no nos podía faltar, así que vamos a hacerlo en caballo súper cortito. Así que esto está dividido en dos. Y aquí chicas es de sacar las secciones, amarrándolas hacia arriba. Todo esto colita con colita. Fácil no está. Este yo ya lo hice, pero la verdad es que cuesta un poquito estar viendo o estar midiendo que estas gomitas queden en orden, vayan en fila hacia arriba. Esto cuesta un poquito, pero la verdad que el acabado vale la pena. Vamos con el siguiente peinado. Vamos a tomar una sección de cabello básicamente en todo esto de acá, en todo el copete. Vamos a hacer como una colita, pero esto no lo vayan a apretar mucho. Así que le vamos a dar un poquito de volumen a todo esto, enredándolo tantito. Para que al momento de enrollar el moño quede más grande y se mire súper súper bonito. Bueno mis hermosas, yo les dejo hasta acá con el resto del peinado. Espero que estas ideas de verdad te encanten, te gusten, te sean de mucha utilidad. Bendiciones para todas.